Música Música Paya ampe lo pata ni hazuela kangubi Ampe lo pata ni hazuela kapuli Konta manata muyo, siveri enwe apela getu Yo kishika mina maraka, enche kakesheni Yo kishika minuanyaka, enkosa kesheni Muna leba yurera, mualela kamarako Muyi raman ni nyuayo, vipanal emwe Una la puta yalayo, kando role meleayo Haiwe mama, una la puta yalayo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!